¿Qué pasa con el área de planeación? ¿De qué manera va a afectar finanzas? ¿De qué manera va a afectar, no sé, shopper marketing? Entonces más bien es ponerte en los zapatos de otras personas para ver tu decisión, cómo los va a perjudicar o les va a ayudar a ellos también. ¿De qué manera desarrollé la escucha? Bueno, eso más bien es darte cuenta, o sea, conocerte. Creo que algo para lo que me ayudó a mí también es conocerme. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? Y al momento en que los reconoces, tomas conciencia y decides hacer algo para cambiarlos. Entonces, pues bueno, al final me di cuenta que esa era una de mis áreas de oportunidad y pues traté de mejorarlo. 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 Sí. Mejorarlo. Yo. Eso.